El título de nuestro mensaje hoy se titula Noticias parecidas, respuestas diferentes. Diga conmigo, noticias parecidas, respuestas diferentes. Gracias a Nico que me diseñó esto para la invitación que solemos colocar. En Facebook, muchas gracias. Libro de San Lucas, capítulo 1, voy a leer el verso 11 al 20. Voy a leer varios textos bíblicos, si me querés acompañar, si vos sos gente de Biblia, me acompañas, si no conocés la Biblia no te preocupes, va a ir aprendiendo, pero ponele onda también, ponele ganas para que aprendas. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante de Dios, jamás tomará ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Vamos a pasar, por favor, al verso número 18. Dijo Zacarías al ángel, en qué conocer esto, porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lea conmigo el verso 18. Dijo Zacarías al ángel, en qué conocer esto, porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. San Lucas, capítulo 1, verso 38. Mismo libro, ¿no? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, hay dos respuestas aquí, y dije noticias parecidas, respuestas diferentes. Porque hay dos respuestas claramente diferentes a noticias que son muy parecidas. Comparemos la reacción de este señor llamado Zacarías, que la Biblia lo elogia de una manera extraordinaria, diciendo que era un hombre justo, que era un hombre íntegro, que un hombre amaba a Dios. No solamente él, sino su esposa Elizabeth, que eran muy adultos, ya de edad, ancianos prácticamente, y no habían podido concebir un hijo. Y en su vejez, la señora queda embarazada, lo cual es un milagro de parte de Dios, conforme a una oración que tenía postergada Zacarías en su corazón ante el Señor, pidiendo a Dios por un hijo. Por fin viene Dios a decirle, tu oración ha sido oída, y te darás a luz un hijo. La respuesta de Zacarías es la siguiente, ¿cómo va a ser esto? O sea, no puedo creer eso yo. El líder religioso es un hombre sacerdote de oficio. Quiero decir que conoce las cosas de la religión. Uno supondría que si tiene una manifestación así tan fuerte como que un ángel viene a traerle una noticia, uno supondría que va a tener otra respuesta. Sin embargo, él dice, ¿cómo podré yo estar seguro de eso? Claro, lo duda el hombre. Lo que está diciendo básicamente, y voy a tratar de transferirlo al lenguaje popular, es, es demasiado bueno para creer que es verdad. Y hoy escucho mucho esa palabra en boca a la gente, es demasiado bueno para creer que es verdad. Algo me va a pasar, vas a ver que algo me va a pasar. Por ahí estás enamorado de alguien y ves que tu amor es correspondido, y decís, no puede ser demasiado cierto para que sea verdad. Ya a ver, me va a dejar por otro, ya vas a ver. La materia era difícil, el examen era complicado, y voy, clavaste un 10. Y decís, no, no puede ser. Cuando vaya a buscar la nota ve que me pone un 3. Debe ser un error en el... A veces tenemos esos conceptos tan extraños en la vida, ¿no? Entonces, él pide una señal, y la señal fue básicamente esta, tendrás una señal, pero no la que pediste, sino por cuanto hiciste un mal uso de la lengua, tu lengua va a ser silenciada. Y dice la Biblia que Zacarías se quedó mudo. Quedó mudo porque actuó mal, porque actuó mal, porque hay un... A los factores de Diego, los que predicamos, hay un episodio, Pastor Pablo, que tal vez, Pastor Juan Carlos, tal vez nosotros obviamos en esto, ¿no? Pero yo pienso, Zacarías tenía plena conciencia, por ejemplo, de Abraham, y lo de Sara. Él sabía la historia, se volvía a repetir la historia, tenía algún antecedente que lo que le estaba pasando a él había ocurrido antes. Es decir, pero el hombre no cree. Sin embargo, hay otra actitud de una muchacha, que es una adolescente, que cuando viene Dios a decirle, vas a concebir un bebé, el planteamiento es que yo no tuve relaciones sexuales todavía. ¿Cómo? Entonces, lo que tienes en tu vientre es concebido por el Espíritu Santo. Darás a luz un hijo. Su nombre será llamado Emanuel, hijo. Está hablando del niño Jesús. Entonces, es una cosa... Pero ella, su respuesta ante, de un adolescente, casi un adolescente, a la argumentación de Dios que escoge ese vientre, porque evidentemente María tendría cualidades que le hacían ser portadora de semejante bendición al mundo, aunque era un adolescente, ella dice en el verso 38, hágase como tú digas, Señor. O sea, conforme a tu palabra. Llega aquí la sierva del Señor. Lo que tú digas, para mí está bien. Diga conmigo eso. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Cada vez que usted dice una cosa así, prepárese porque algo bueno va a pasar. Noticias parecidas, pero respuestas diferentes. El ángel anunció a María estas noticias, pero sus respuestas fueron absolutamente diferentes. Porque una respuesta demuestra fe, la otra respuesta demuestra incredulidad. Zacarías quedó mudo. La pregunta es, pastor, ¿por qué no quedó sordo? ¿Por qué no quedó ciego? Porque en realidad quedó mudo, porque fue su boca lo que lo condenó. Jesús enseñó en su palabra que por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado, dice Mateo capítulo 12, verso 37. La impresionante poder que tiene el uso de la lengua. Por tus palabras serás condenado, tú serás justificado. Por eso Proverbios dice en el capítulo 6, verso 2, cuando usted lo repase a este audio, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca, y has quedado preso con los dichos de tus labios. En otras palabras, tú puedes ser perjudicado por lo que hablas. Por eso quiero inspirarte, animarte a que vigiles el uso que haces de tu boca. Porque una palabra es como un pájaro, yo supe hablar de esto, ¿no? Que una vez que usted la pone en libertad, no la puede volver a tomar. Hay cosas que no vuelven, y esas son las palabras. Zacarías quedó mudo. Diga conmigo, quedó mudo. La pregunta que yo me hago es, ¿fue un castigo o fue una disciplina? Lo que Dios usó para con Zacarías. A mi criterio fue un castigo, porque voy a intentar definirlo así. Mira, es imposible establecer el tiempo de una disciplina. A ver, se lo voy a decir como abogado que soy. Si usted quiere ser abogado, y debe inscribirse en la facultad de abogacía, te van a decir que la carrera dura seis años, estimativamente seis años. Anoche yo estuve en una cena que tuvimos con la Escuela de Liderazgo Juvenil, y el plantel docente y el plantel no docente, los que colaboran ahí. Fue muy lindo, por cierto. Y estaba hablando con varios chicos universitarios, muchos de ellos estudiantes de abogacía. Hablaba con algunas cositas con ellos ahí, un ratito. Estimativamente seis años usted demora en terminar la carrera, el tiempo que yo he empleado. Pero ¿por qué estimativamente? Porque el tiempo de duración no depende de la universidad, el tiempo de duración depende del alumno. Es decir, si usted rinde en tiempo y en forma todas las materias, usted llegará a recibirse en seis años. De lo contrario, no. Es decir, depende de ti. Ahora, el castigo es diferente. Eso sería tener disciplina. Pero castigo, la ley establece un límite a cualquier condena. Es decir, el delincuente paga en la cárcel por el delito que cometió, se lo castiga por lo que hizo. Y aunque esa persona pida perdón, se arrepienta, de todas maneras, su tiempo en la cárcel no será cortado. Tendrá que purgar la pena, de todas maneras, por más que actitud que asuma. Entonces, cuando el ángel le dijo a Zacarías que quedaría mudo, le aplicó un castigo. Un castigo que tenía fecha de vencimiento, como tienen los castigos. Hay una fecha que se termina el castigo. Y la fecha de vencimiento fue esto, hasta que el día en que esto suceda. Es decir, cuando tu esposa Elizabeth dé a luz, volverás a tener el habla. Si había un tiempo. El tiempo que demora en dar a luz, cuando el bebé nazca, tendrás gozo y alegría y recuperarás la posibilidad de hablar. Y yo creo que la razón por la cual Zacarías quedó mudo, era para preservarla a su esposa Elizabeth del escepticismo que tenía. ¿Me salió Córdoba, no? Del escepticismo. Es que nacía acá. Del escepticismo que tenía su propio esposo Zacarías, Elizabeth. Y como la incredulidad es tan contagiosa, ¿cuántos creen que la incredulidad es contagiosa? ¿Usted no lo cree? Yo sí lo creo. Como hay un escritor cristiano que habla de la expresión que es tóxica, contagiosa. Entonces, Josué capítulo 6, verso 10, nos cuenta la historia en la Biblia, que Josué le prohibió al pueblo que hablara mientras daban vuelta a la ciudad de Jericó. Dios le dijo, van a dar vuelta a la ciudad de Jericó y entonces los muros se van a caer. ¿Cuántos creen que es difícil creer eso? Por favor, usted señora, muchas gracias. Somos dos y tres con el caballero aquí. El resto todo cree, lo felicito, qué bueno. Quisiera verlo usted dando vuelta ahí frente a las murallas de Jericó. Entonces, Josué da una orden y él dice lo siguiente. Por favor, mientras estemos haciendo este accionar, nadie va a hablar. No van a gritar, no se va a oír su voz, no quiero que hablen palabras, hasta que yo les diga griten y entonces gritarán. La razón es porque no quiero que ande nadie dando vuelta con nosotros en todo ese proyecto de fe, que es una locura, y empiece a decir, no, no se van a caer los muros, no, está loco el Josué este. Como es contagioso, imagínate vos, vení, rodan la palabra de fe, vamos a darle vuelta a los muros de la ciudad para que se caigan y cuando gritemos, ven y empiece uno a contagiar al otro. No, está loco que se van a caer. Claro, mirá las murallas y dice, no, que se va a caer eso. Entonces Josué dijo, prohibido hablar, no, no quiero que hablen, no quiero que hablen, hasta que yo diga que hablen. Porque Josué lo dice con tanta firmeza, porque él sabía lo que había pasado con los espías. Cuando los espías fueron, Josué era un muchacho y fue, y vio lo que hablaron los otros días y vio lo que produjo el mal hablar. Entonces dijo, no quiero que se repita el cuadro, yo ya pasé por eso. A nosotros nos cancelaron la bendición porque diez cabezones se le ocurrió decir que no se podía, los otros creyeron, entonces le voy a tapar la boca a esto hasta que el milagro ocurra, porque si no van a abortar el milagro, lo van a hacer pedazos. Era la confesión incorrecta. Él sabía eso que había pasado con los espías. Entonces Zacarías aprendió la lección. Porque dice la Biblia, después lo lees por favor, que al retomar el habla, lo primero que hizo Zacarías fue glorificar a Dios. Porque aunque era justo, era irreprehensible, tuvo su momento de fracaso. Y esto le llevó una gran enseñanza. Él dijo, yo no voy a rendir más esa materia, ya, ya está. Quiero que levante su mano conmigo. Justo y ser irreprehensible de un hombre mayor, conocedor de las cosas de la fe. Míreme, la antigüedad en el Evangelio no te da o no te otorga inmunidad contra la incredulidad. Usted debe ejercitar la fe todos los días y vivir en dependencia de Dios para no cometer la torpeza de hablar mal y perdernos un milagro. Yo lo veo eso. Inclusive hay jóvenes viejos. ¿A qué se refiere, pastor? Que el documento dice que tiene 25, 28, 30. Tiene mucho por vivir. Pero como tiene a lo mejor un desarrollo en su vida de cristiano, de venir a la iglesia, eso no le da la antigüedad en el Evangelio, no lo hace inmune contra la incredulidad. Usted tiene que aprender a ejercer fe todos los días y a vivir en dependencia de Dios. Es por eso que hay gente que con sus actitudes, sabiendo lo que deben hacer, no lo hacen por el costumbrismo. Hay gente que debiera estar esta noche acá. Como ministros de Dios acá y no están. Por el costumbrismo. Porque han perdido el sabor de lo que significa una relación con Dios. Ese tiene los días contados. Triste yo no digo palabras de juicio, pero es que evalúa, exhorto. Porque su destrucción está a unos metros, simplemente, si no tiene un cambio de actitud. Hay gente que debiera estar aquí adorando a Dios, pero no lo está. Hay una buena razón. Un partido de fútbol, la cena con los amigos, el cansancio físico, miles de razones. La tenenovela, la salida al cine, la piba que me invitó, el muchacho que me dijo. Sabiendo que debían hacerlo. Entonces, la antigüedad nunca será una inmunidad contra la incredulidad. Usted debe ejercitar fe. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios acá hoy? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren un destino, un porvenir de bendición? Usted tiene que tener fe, porque la fe mueve la mano de Dios. Usted, ante las noticias que vienen, yo le animo a que usted ejerza fe, que le creas a Dios por un milagro. Dios va a honrar tu fe. Míreme, por favor. Usted necesita aplicarle fe a su vida. Usted necesita romper con las estructuras pensantes que le impiden la manifestación de Dios en su vida. Usted necesita, porque el hecho de que usted sea biológicamente joven no lo hace inmune a la incredulidad. A tener hoy dependencia de Dios. Que usted dice, yo no me voy de aquí hasta que Dios no me toque. Yo necesito una visitación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque si no hablaré mal y usted pierde la oportunidad de un milagro. Porque o vencemos la duda o la duda te vence a ti. O vences la duda o la duda te vence a ti. Lucas capítulo 4, del verso 1 al 4, nos cuenta el episodio donde Jesús fue llevado al desierto. Y es interesante eso porque Jesús allí es tentado. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea, es muy fuerte eso. Usted dice, pero ¿cómo, pastor? Lo llevó para ser tentado. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán después de su bautismo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y era tentado por el diablo. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, diga conmigo, si eres hijo de Dios. Fue guiado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto, a la tentación. Y el mismísimo Satanás lo puso a prueba. La tentación ocurrió después de ser declarado hijo de Dios. Y entonces Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado. Eso ocurrió en el bautismo en el Jordán. Se abrió el cielo, una voz vino y le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso dijo enfáticamente el Padre. El Padre dijo, tú eres mi hijo amado. Fíjese que al final del ministerio público de Jesús, Satanás entró en la persona de Judas y lo vuelve, y lo entrega a muerte, a Jesús. Lo que estoy intentando decirte, que usted entienda el espíritu de mi mensaje. Así es, ya voy, mire. Estoy edificando algo para decir lo que voy a decir ahora. Los grandes privilegios y las señales del favor de Dios a nuestra vida no nos otorgan inmunidad frente a la tentación. Cuando usted ha sido comisionado por Dios para una tarea específica, eso a usted no lo exonera, no lo libera del ataque diabólico. El hecho de que yo sea un pastor y tenga una labor que hacer, eso no me da a mí, no me exonera de la posibilidad, no me libera de la posibilidad de una oposición espiritual. De hecho, yo podría estar predicándole a usted, y usted lo ignora, y estar bajo una fuerte presión espiritual sobre mi vida. Pero lo estoy haciendo creyendo en el nombre de Jesús, lo que estoy proclamando. Este pasaje nos demuestra que el diablo fue al bautismo de Jesús. ¿Y por qué digo que fue al bautismo de Jesús? Porque utilizó la declaración del Padre para tentarlo. Le dijo, así que si eres hijo de Dios, y le empieza a dar letra. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué no? Es decir, había ido al bautismo de Jesús. Alguien me dijo alguna vez que el diablo va a todos los cultos. Y suele estar atento a los movimientos. Ya en el principio, Adán fue tentado a dudar. Fuerte eso. Digo conmigo, a dudar. Porque me pregunto, y te pregunto a vos, ¿qué es la duda? La duda, la mayoría de la gente te dice rápidamente, creen que la duda es lo opuesto a la fe. Pero ponételo a pensar. No es así. Porque, ¿qué es lo opuesto a la fe? La falta de fe. La duda viene de una... Googleenlo, por favor. Ustedes son de esa generación del Google. La duda viene de la palabra dos. Entonces, creer es aceptar algo como cierto. No creer es rechazarlo. Creer, a ver, me viene conmigo, por favor. Creer es cuando usted acepta algo como cierto. Hoy es sábado. Dice, ah, cierto. No creer es rechazarlo. Dice, no, no, no es sábado. Es viernes. Usted está patra mal, ¿no? No cree. Lo rechaza. Ahora, dudar es ir entre ambas formas de pensar. Es creer y no creer a la vez. Eso es dudar. Creer y no creer a la vez. Porque, mire, cuando dudamos somos indecisos sobre algunas cuestiones. Dudar no significa negar, ni siquiera contradecir. La duda significa que usted está balanceándose o se tambalea entre el sí y entre el no. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque, desgraciadamente, hay una gran cantidad de cristianos que creen lo que dudan y dudan de lo que creen. Creen lo que dudan y dudan de lo que creen. Entonces, detrás de la duda se encuentra la incredulidad. Pero la Biblia dice que con fe usted puede agradar a Dios. Jesús rechazó al infierno por la palabra. Él dijo, escrito está. Cuando el diablo vino a tentarlo, escrito está. Él tenía un conocimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Por favor, quiero que ahora vamos a hacer un ejercicio espiritual. Usted se ponga de pie conmigo. Y yo quiero sembrarle esta palabra hoy. Vení con el piano, por favor. Quiero sembrarle esta palabra hoy, a riesgo de haber cosechado este silencio. Que no sé si tiene que ver, que le interese el tema o tiene un aburrimiento brutal. No sé qué significa eso. Pero levánteme su mano derecha en alto. Y decirle que o usted vence a la duda o la duda lo vence a usted. Y que ante noticias parecidas, usted puede tener respuestas absolutamente diferentes. Y ahora le voy a pedir, por favor, que respire, me haga una señal de que vive. Porque no sé si se murió o está vivo, ¿no? Por lo menos así. ¿Está ahí? Lo veo así, digo, Dios mío, capaz que murió y ya nadie se enteró. Bueno, ahora sí que lo veo así, ya me da cuenta que todavía le está funcionando el corazón. Quiero que reciba esto en el nombre de Jesucristo el Señor. Hay un Dios que tiene un designio divino sobre su vida. Dios ha prometido bendecirte. Él dice, hay bienestar para tu porvenir. Deseo que seas prosperado, deseo que seas bendecido. Deseo que te vaya bien en la vida, que triunfes. Pero usted escucha muchas noticias. Yo siempre he pensado que la mayor tragedia de la devaluación del peso, o de una moneda en una etapa de la historia, de un momento histórico de un país, cuando se toma esa decisión, pienso que mucho más que el efecto económico, que ignoro, porque no soy un economista, pero lo que conoce el sentido común de uno, ¿no? De saber que hoy tenés 100 y de hoy tenés menos. Tenés mañana 80. A margen de eso, perdón si se lo hago muy difícil, pero lo más terrible de un proceso de una devaluación es lo que ocurre en la mente de la gente, porque la gente dice, ah, ahora no voy a poder, ah, ahora no lo voy a lograr, ah, ahora ya no lo voy a poder tener. Eso es mucho más terrible. Ah, ahora no, entonces no me va a alcanzar. Eso es mucho más fuerte. Entonces nosotros tenemos que hacer un congreso donde interpretamos que podemos bendecir a una generación. Nos escriben de todo el mundo, a través de los años, ¿cuántos jóvenes habían venido en 21 años de congreso? Imagínense. Ministerio ha sido inspirado aquí, donde yo voy y escucho noticias de gente que dice, pastor, fuimos bendecidos. Pero no por mí, no por el pastor Carlos, no por el que cantaba. Todos hicimos un gran trabajo. Entonces el que cantaba, el que predicaba, el recepcionista, el que pasaba el video, el que en aquella primera época tirábamos fuego de artificio, el que ponía las primeras proyecciones, el que hizo la danza. Un conjunto de gente en el poder del acuerdo pudo bendecir a una generación. Ahora tenemos un proyecto nuevamente y nos asaltan dudas y presiones. ¿Se podrá hacer eso? ¿Se vamos a poder con la situación que el dólar, lo inestable, se inscribirá la gente, vendrá, habrá posibilidades, viene gente del extranjero? Es complicado. La gente que no magnifica los desafíos tiende a desacreditar tu fe. Yo estaba parado aquí y cuando el día martes no pudo entrar la gente por lo de Marco Barriento, una señora con todo cariño, ya no quiso hacerme daño a mí ni mucho menos. Pero a veces la gente es muy desafortunada en sus expresiones. Me dijo, no tiene usted visión, debiera esto haberlo hecho en el Orfeo. Dijo, señora, si yo hago esto en el Orfeo, tengo que cobrarle 500 pesos a usted para que venga esta noche. No lo hace por malo, no sabe. Ignora. Por eso si fuera fácil, todo lo haría. Por eso tuvimos un cantante cristiano tan querido por nosotros y 24 horas antes tuvo que cancelar el evento porque no había la cantidad necesaria de inscribirte porque los costos son muy altos. No es que la gente no... A veces no se puede porque las... No hay planificación muchas veces, falta luz, sabiduría. Entonces es un cúmulo de conjuntos, de situaciones y que la gente habla porque ignora, porque no conoce. Pero está bien, porque a lo mejor es fruto de la ignorancia, tal vez de no saber. No es que son malos, no es que quieren dañar a algunos. Algunos, otros sí quieren dañar. Lo que estoy intentando decirte, que uno enfrenta... Vos hoy a lo mejor tenés desafío de fe en tu vida. Hay cosas que vos necesitás, un milagro. Hay cosas que vos necesitás que se suelten en tu vida. Y yo me he propuesto este mes de diciembre predicarle de fe porque necesitamos una generación joven de fe. En el perfil de María, hágase conmigo como tú quieras. Yo creo en la palabra, Señor. Y yo voy a caminar en la palabra. No entiendo un comino de qué se trata. Nunca tuve relaciones sexuales. Estoy noviando con este muchacho, pero no... ¿Y cómo que voy a estar embarazada? Y el Espíritu Santo le habla, porque tu vientre ha sido escogido para que venga el Salvador del mundo. No entiendo, pero creo. El otro dijo, no entiendo, pero no creo. El viejo, el veterano, el que sabía de la religión, el sacerdote de gran prestigio, por ser muy querido, muy admirado en la Biblia, porque habla muy bien de él, capaz que era un tipazo, pero tuvo una crisis de fe. Entonces, ante noticias parecidas, respuestas diferentes. Yo vengo a levantarte tu mano hoy y a decirte, responda, respondale con fe a la vida. Que la tentación y las dudas no te venza. Usted venza la tentación, usted venza la duda. Parece firme las promesas de Dios. Diga, yo le creo a Dios por un milagro. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a tener un destino de bendición. Yo voy a cortar en el nombre del Señor las maldiciones generacionales de mi casa. En mi familia nunca más se repetirá el abuso, el divorcio. En mi casa no reinará el pleito. En mi casa no va a haber delincuencia. Se terminó. Yo voy a gestar un tiempo nuevo producto de la fe en Dios. No en mi autosuficiencia, en la vanidad. Yo, yo, en el yoísmo. Sino porque él ha creído a Dios. Yo creo que el Señor va a honrar mi fe. Yo me paro en el fundamento que es la palabra de Dios. Y esto no es mucho más que la proclama así. Yo creo que me va a ir bien, me va a ir bien. Lechuga y tomate todos los días. Me va a ir bien, me va a ir bien. Es mucho más que eso. Es vivir la vida en una dimensión de fe que Dios establece en su palabra. Quiero que se entusiasme un poco porque los recursos van a venir para ese emprendimiento que estás esperando. Se van a abrir las puertas para que puedas entrar en el mundo de la empresa y seas un hombre próspero. Y des trabajo a la gente y puedas financiar el reino de Dios. Claro, lo importante es la motivación de tu corazón. Si no, Dios se va. Ese estudio que estás planeando, vas a terminar, vas a llegar a la meta. Te dicen burro, no vas a poder, no vas a pagar la cuota de la universidad. Te quedaste sin laburo. Lo vas a lograr. Dios te va a abrir la puerta. Tenga fe. Oiga, tenga fe. Usted, yo me quiero casar. Yo ya me casé. Usted, yo me quiero casar. ¿Y usted? Se va a casar, va a ser muy feliz. No, que en la iglesia no hay chicos. ¿A dónde no hay chicos? Está lleno de hombres acá. Son todos feos. ¿Cómo es feo? Mira el pintón que tienen algunos. Otro tiene que verlo por la fe, pero estás a la fe. No, que las chicas no me quieren. ¿Cómo no te quieren? Claro, si tenés esa actitud, esa cara de amargado que tenés, por eso no te quieren. Porque tenés esa cara. Entonces, con esa cara vas a repeler a la gente. Con esa actitud repeles a la gente. No, pastor, yo ya pasé la barrera de los 30. Estoy liquidado. ¿Quién te dijo esa mentira? 30 años, una edad fantástica. Pucha, te cambiaría yo la edad que tengo yo por 30. Ya, mano a mano. Ya te lo cambio. Pero ya. Yo que tengo 33. ¿Vos sabés que te doy 33 años? Es duro, men. Tenga fe. Usted en el año 2015 va a ser bendecido. Dios va a bendecir esta iglesia. No vamos a multiplicar. Vamos a edificar la escuela. Vamos a edificar el santuario. Vamos a inaugurar el edificio. Ya está inauguradito el edificio. Vamos a... Ahí estoy moviendo la sala de ensayo. El Francisco hizo pedir. Así las puertas de la sala de ensayo. Así son las puertas. Así. Así. Para que no salga el sonido. Dios nos va a bendecir. Se va a llenar eso de gente estudiando. Vamos a multiplicar las danzas, las coreografías. Vamos a levantar obras. Esta casa aquí... Usted tiene que amar este santuario. Usted tiene que tener sentido de pertenencia. No, yo ando para acá. Un día voy para la iglesia satélite. Usted tiene que tener un sentido de pertenencia acá. Si usted quiere ser productivo, tiene que echar raíz en una casa. A usted lo tienen que identificar con una casa. Estar plantado. Dice el Beli que el que cree es como plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. Usted tiene que estar plantado en un lugar. Usted no puede ser que ande dando vuelta por ahí. No, pastor. Yo soy un hippie del cielo, en el reino. Yo ando con la carpa. Paz y amor, pastor. El diablo se ríe de eso. De la gente sin fundamento. Eso es que sople el viento y para allá van. Hay gente que hoy te hace las promesas más grandes. Y mañana te dé. Y yo no quiero en esa generación. Usted que esté joven tiene oportunidad de cambiar esa basura, esa maldición. Pues eso es una maldición. Y estoy mañana, quien sabe, dependo de él. Si toca bien el piano, yo vengo. Si toca mal el piano, no vengo más. Entonces hoy me caso. Y si está todo bien y cocina bien la milanesa, permanezco. Pero si se quemó la milanesa, me voy. Pero no hiciste un pacto con Dios. El otro día dijiste, amén, Señor. No, yo me voy. Es una maldición eso. Que has heredado generacionalmente. Son patrones de conducta. No saber pelear por lo que se ama. Se tira la toalla. América Latina tiene ese problema en sus raíces. A menos que Dios no me saca, me sacan muerto. A menos que Dios ponga su mano y diga. Y muestre con claridad. Y habla a sus siervos. Porque me manejo en un marco de legalidad. Entonces hay gente que hay improductividad. Por eso honré la figura de este muchacho hoy acá. Porque yo me identifico con eso. Porque yo empecé trabajando con los jóvenes. Yo no tenía ninguna posibilidad de nada. De nada. Porque no sabía predicar. No sabía cantar. No tenía la gracia ni el carisma para trabajar con los chicos. Nada. Era malhumorado. Era así. No tenía mucha gracia. No me reía nunca. Y Dios en su misericordia usó. Yo un día me di cuenta que Dios usó una quijada de burro. ¿Se acuerdan? Digo con un burro entero lo que puede hacer. Entonces si con una quijada usó eso, con un burro. Eso es verdad. En las manos de Dios. Usted tiene potencia de Dios. Tenga fe. Tenga fe. Dios lo va a bendecir. Todo lo que usted emprenda. Dios va a honrar su fe. Si usted tiene la motivación. Vamos, por favor. Me mira con esa cara. Ponga cara de fe, caramba. ¿Ves? Así cuando ponés esa cara te vuelve más lindo. ¿Ves? Te van a querer. No me quiere. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Qué le dijiste? No, yo sé que soy feo. Yo sé que no. Mirá, muy lindo no soy, pero tengo otros encantos. Tengo actitud. Tengo voluntad. Te amo. Te voy a comprar un castillo en la luna. Vivimos allí. He pedido precio por un auto cósmico para hacer viajar todas las noches. Decide algo, papi. Algo. Pero si va así, vencido en la vida. Va a rendir el examen. Está en diciembre ahora. ¿Cómo va a rendir? Trigonometría 4. Ya con el nombre de la materia está liquidado. ¿Cómo te va a ir? No, los profesantes. No aprueban a nadie. Excepto a mí. Cuenta la historia. Que seré el único de aprobar en esta mesa. Derecho penal 1. Complicado estaba la mesa ese día. 74, reúndimos. Aprobamos 3. ¿Quién fue uno el que aprobó? Papá, acá. Medio pobrón la nota, pero aprobamos. Tenía un amigo yo. Bueno, no era amigo. Hay una etapa en la vida que uno, a todo el que conoce, le llama amigo. Era uno que conocía yo ahí. Y él tenía un pañuelo y le decía, Poncio Pilato, Poncio Pilato, si no, ayúdame, si no me apruebas, no te desato. Me dice, si querés, después te lo presto. No, el día de acá, yo... Tenga fe. Dios nos va a bendecir. Vamos a ganar la juventud de Córdoba para Cristo. Vamos a tener el mejor verano, ahora el verano. Tenga fe. Que Dios te va a abrir una puerta. Dios te va a bendecir. Salga contento y a creerle a Dios por un milagro. Tenga una confesión correcta. Ponga la fe en Dios. No sea de los que creen, lo que dudan y dudan de lo que creen. Hay tanta gente que cree un poco de todo y... Es una cosa... Tenga convicciones en Dios. Yo le levanto sus manos ahí. Este año nos vamos a multiplicar los grupos de crecimiento. No, va a venir el fruto de la magia. Vamos a trabajar duro. Porque somos gente lucha acá nosotros. Este año vamos a multiplicar los grupos de alabanza, los predicadores. Yo celebro ver toda esta... ¿Vio lo que tocó el piano de la chica esa recién? Terribles. Y los otros que suben acá a cantar, maravilloso. Hay un potencial extraordinario. Yo digo, Dios mío, menos mal que yo estuve antes cuando no había nadie. Si no, ¿cómo no hay una oportunidad mía acá? Son todos messi acá. Menos mal que yo tengo una época en que no hay nadie. Entonces, como en el país de los ciegos, el tuerte rey. Claro, antes no había nada. Más o menos uno... Ahora acá para brillar hay que tener talento. Porque acá hay cada uno. Que vos, el que le das, te predica, papi. Y hay que aguantar, ¿eh? Y vos le pedís una corio y te pasan acá. Y todo lo que hacen, lo hacen bien. Es una juventud espectacular. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Luchada con... ¿Ustedes se creen que son perfectos? No, yo no digo que sea perfecto. Pero están acá, aman a Dios. Están luchando por un porvenir. Dios los va a bendecir. No te digo hoy que algunos se han ido a la boda. Por eso no están acá hoy. No hablo mal de ellos. Que coman la torta, traigan un poquito. Pero el tipo me saca la tarjeta de pacto. Toma, pastor, me dice. Deténgase, me dice. Claro, siete años esperando al día. Llegué, me dijo. Y me tiró así. Truco, me dijo. Tremendo, ¿no? Ese tipo le va a ir bien. Acopio, te firmo. Que quede grabado, le va a ir bien. Bendecido. Hombre de valores, de principios. Anda quebralo ese. Dios lo va a bendecir. O vence la duda o te vence a ti. Pero usted tiene que entender que los privilegios, las señales, a usted no lo exonera del ataque del diablo. Lo llevó el espíritu al desierto. Para ser tentado a forjar un carácter. Oiga, el desierto no es para morirse allí. Es para salir en victoria de allí. Levánteme su mano, por favor. Los desiertos no se han hecho para habitar. Usted puede pasar por allí. Pero va a salir procesado, tratado por Dios. Y por favor, en su desierto, deje de dar lástima, que te queda mal. Si llores de última, llores solo en sus miserias. O hable con su pastor. Busque una consejería adecuada, correcta a un hombre de fruto. No sea esos necios, autosuficientes, que andan a las patadas en la casa y después vienen a casa y levantan la mano. Hipócrita. Busque ayuda, porque buscar ayuda la vende a usted. Pida perdón. Diga, oiga, no ando bien. Che, pero no sea hipócrita. Porque Dios bendice. Le da dolor de panza a los hipócritas a Dios. Te venga y busque. Y diga, Señor, bendíceme. Yo estoy acá, en tu casa, porque te amo, Señor. Me veo faltito por ahí, me veo flojardí. No juego con todos los jugadores, pero ayúdame, Señor. Yo te necesito. ¿Crees que Dios nos bendice eso? Dios bendice la humildad. Porque Dios tiene corazón de padre. Dios ama a su hijo. Dios no es un tirano que anda en un látigo y va a partirte la cabeza en mil pedazos. Dios tiene corazón de padre. Mientras usted pueda ser ayudado, busque ayuda. Y por favor, busque consejo y no palabra de consuelo. Por amor de Dios. Entiéndalo. Rompamos. El otro día dije esto y se me ofendieron. Pero varios. Dice, pero algo que me parece obvio a mí. Una cosa es un consejo y otra cosa es buscar consuelo. Parecido, semánticamente, pero no lo es. Se lo repito una vez más. Consuelo. Decirle así, Damien. ¿Qué vas? Y bueno, seguí, papi. Te bendiga. Fíjate, capaz que Dios te ayuda. Tene fe. Chau. Te bendiga. Contá conmigo. Traigo mi teléfono. Necesito unos pesos. Tomá. Eso es una cosa. Consejo. Está antes de la palabra. Ayúdeme. Está antes de... De consuelo. Consejo. Usted busca luz. Esa mujer no te conviene. Ese hombre no te conviene. Es un canalla. Sí, pero tiene ojos lindos. Sí, pero se va a poner viejo un día. No te conviene. Es dinero fácil, pastor. No te conviene. No te conviene. No te conviene. Entonces usted se alinea la palabra y usted se evita la palabra de consuelo. Usted vive en victoria en el nombre de Jesucristo. Claro que hay parte de consuelo acá. Claro. Para consolar. ¿Cómo no? Pero el Evangelio es medicina preventiva. Por eso estamos en una campaña de medicina preventiva acá. Alertándole sobre los efectos nocivos de las malas decisiones. Si las tomó, hay un Dios que... Yo, humanamente... Y bueno, uno hace lo que puede. Si no te bendice Dios, ¿quién te va a vender así? Hay gente que a veces se mete en calio y me pasa un WhatsApp. Me dice, me tiene que atender hoy. Y si no te atender hoy, se ofende y sos un mal pastor que no se interesa por las ovejas. Y tenés que andar atrás de todas las urgencias de la gente. Yo digo, ¿no hubiese sido mejor antes? Gente que ha tenido luz, ¿eh? No estoy diciendo un ignorante de la fe. Que ha tenido luz. ¿No hubiera sido mejor antes haber escuchado? Gracias a Dios que tengo un segmento de gente muy joven que le puedo decir esto. Y los adultos que están acá están diciendo así. Me estarán diciendo, dígale, dígale, pastor, dígale, pastor. Estoy seguro. Claro que usted puede buscar consejo. Yo me ofrezco, si puedo tener una mano. Yo me ofrezco. Créame. Pero por favor, si puede escuchar un consejo y alinearse a él, le va a ser de mucha más bendición en el nombre de él. Levánteme su mano. Tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. Jesús dijo, escrito está, diablo. Escrito está, mi padre me va a sostener. Te daré. No, no. Escrito está, escrito está. Diga conmigo, escrito está. ¿Qué le da la impresión? Jesús sabía qué cosa. No es tan difícil, por favor. ¿Qué sabía Jesús? No lo escuché. ¿Qué sabía Jesús? Tenía el consejo incorporado dentro suyo. No se pierda culto. Atrape la palabra. Anote, escuche, reciba, inspírese, edifíquese. Dios lo va a bendecir. Usted tendrá el recurso anímico y espiritual para ser bendecido por Dios. Denle un aplauso al Dios de la gloria. Vení, David. Si va a aplaudir, aplaude afuera. Si va a aplaudir, póngale glanes y aplaude. Mire, míreme. Le voy a pasar un dato. Si me pongo muy denso y difícil, me lo pide y yo se lo envío. O lo subimos a alguna red social. Pero mire, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117. ¿Cuál es el capítulo más largo? El Salmo 119. ¿Cuál es el Salmo central? O ¿cuál es el pasaje central? Es el Salmo 118 en la Escritura. Escuche esto. Hoy, para que no me metan el dedo en la boca, lo estuve tratando de indagar. Escuche la conclusión. Hay 594 capítulos en la Biblia antes del Salmo 118. Y hay 594 capítulos después del Salmo 118. Si usted suma, si quieren las casualidades, crea lo que usted quiera. Yo le digo lo que ocurre. Si usted suma 594 más 594, totaliza 1188. Y si usted me dice, Pastor, ¿cuál es de toda la Biblia? ¿Cuál es el versículo central? El que está en el medio. El versículo central, sin lugar a duda, es el versículo 8 del Salmo 118. Es decir, 1188. ¿Y sabe qué dice el 1000? ¿Se verá que Dios tenía algo para decirnos? Eso dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Impresionante. Se resume. Tenga fe. Confía en Dios. Es mejor. Garantía de éxito. Confía en Dios. A los hombres dele honra, respeto, cariño. Pero confía en el Dios de la gloria. Aplauden al Dios de la gloria que está acá. Levante su mano con la que usted pega más fuerte o tiene más potencia. Pues si pegar suena violento. Que tiene más potencia. La derecha o la izquierda, ¿cuál es? Ok, levántela y cierra el puño. Bien. Por favor. Vamos a hacer una confesión pública de fe, de algo que yo suelo hacer. Quiero que usted lo grite con fe. Que se lo guarde en su espíritu. Le digo, chicos, lo tienen en la cómputa. Yo no sé, pastor, hay que verlo. Y ahí estaba. Gracias a Dios. Así que quiero que usted ponga conmigo. Lo único que necesito, esa música está linda para ponerse novio. Pero yo en una guerra necesito. Así que quiero que me pongas en una atmósfera poderosa, amigo. ¿Está bien? Bien. Ayúdame. No rompas la cuerda. Ponete un tono menor así en la razón. Usted, amigo, que sabe. Levanten su mano con la que usted pegaba fuerte. Quiero que grite conmigo esto. Diga conmigo, esta es mi lista de nunca más. No le escuché nada. ¿Cuántos están listos? Súbale el volumen a su voz. Si tiene un reproductor antiguo, le va a tener que dar vuelta la perilla. Si es más moderno, apriétele más, 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 más. Apriétele más, 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 más. Apriétele, apriétele, suba, suba. Que esté al tope de arriba. Y si no tiene el otro, suba así. ¿Ya está? Para arriba. Suba, suba. Potenciómetro full. Póngale todo el grave que tenga y ya el agudo para que se acople todo. Suba, 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 suba. Allá vamos. ¿Está listo? Afíneme su voz, por favor. Uno, dos, tres. Le salió espantoso, ¿eh? Uno, dos, tres. Eso es un grito de protesta. Es un gruñido. Uno, dos, tres. Había fallado yo en la consigna. ¿Está listo? ¿Cómo va a aplaudir si tiene la mano en alto? Poneme, por favor, la primera. Vamos. Grite conmigo. Nunca más. Nunca más. Confesaré no puedo. Confesaré no puedo. Porque todo lo puedo. Porque todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Nunca más. Nunca más. Confesaré pobreza. Confesaré pobreza. Porque mi Dios. Porque mi Dios. Suplirá. Suplirá. Todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nunca más. Nunca más. Confesaré temor. Confesaré temor. Porque no me ha dado Dios. Porque no me ha dado Dios. El espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía. Sino de poder. Sino de poder. De amor. De amor. Y de dominio propio. De dominio propio. Subale el volumen. Nunca más. Nunca más. Confesaré duda. Confesaré duda. Nunca más. Nunca más. Confesaré falta de fe. Confesaré falta de fe. Porque Dios. Porque Dios. Ha dado. Ha dado. A todos sus hijos. A todos sus hijos. Una medida de fe. Una medida de fe. Una vez más, nunca más confesaré debilidad Porque el Señor es la fortaleza de mi vida Y la Biblia dice Y el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Diga conmigo, ese soy yo Ahora diga, nunca más confesaré que Satanás Gobierna mi vida Porque la Biblia dice Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Nunca más confesaré derrota Porque la Biblia dice Que Dios siempre Siempre Nos lleva de triunfo en triunfo En Cristo Jesús Ahora grite Nunca más Confesaré enfermedad Porque la Biblia dice Que por su llaga fui curado Y la Biblia dice Que Jesús tomó Mis enfermedades Y dolencias Nunca más Nunca más Confesaré preocupaciones Confesaré preocupaciones Nunca más Nunca más Confesaré frustraciones Confesaré frustraciones Porque la Biblia dice Porque la Biblia dice Estoy poniendo mi ansiedad sobre Él Estoy poniendo mi ansiedad sobre Él Grite, porque Él Porque Él Cuida de mí Cuida de mí Nunca más Nunca más Confesaré condenación Confesaré condenación Porque no existe condenación Porque no existe condenación Para los que están en Cristo Jesús Para los que están en Cristo Jesús La Biblia dice La Biblia dice Que estoy en Cristo Que en Cristo Estoy libre de condenación Estoy libre de condenación De un grito de guerra esta noche A la cuenta de tres diga Nunca más Uno, dos, tres Nunca más Hay poder en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas espirituales hoy Sus palmas ahí vamos Mire Hay un Dios que te va a dar victoria grande Si puede tener ahí Tenga fe Diga conmigo fe Diga fe Fe Jesús dijo Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Todo le es posible Diga El año 2015 Será mi año Será mi año Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Dios te va a bendecir Todo el que necesita un milagro Levante su mano ahora Mírelo Visualícelo Y esto no es control mental Ninguna basura de esa Estoy hablándole a hombres de fe Mírelo Mire su estudio Su proyección económica Llegó el día que sepultes Por amor de Dios Tantas dudas Porque si no vences la duda La duda te vence a vos Esta es una noche trascendente Hay poder en el nombre de Jesús Tenga cuidado como usted que es joven Emplea sus palabras Si usted ha visto en su casa Maldecir a diestra y a siniestra No se sume a ello Sea de la generación que bendice Hace 25 meses atrás Como sabe Porque ya le voy a explicar Porque hace 25 meses atrás Por una acción Una búsqueda De un matrimonio de la iglesia Que está aquí a mi izquierda Habían conseguido un contacto Con un salón En Jesús María Para consolidar la iglesia Entonces Yo fui Y estaba el señor Propietario del lugar Cuando vimos el lugar Estaba como buena Bueno, yo no vivo ahí Eso te da desventaja Porque no tenés una claridad De si está bien ubicado Pero un sentido común Una calle linda El centro de una escuadra La ruta Costoso Pero cuando fuimos a ver el lugar Era espantoso Feo Mal Pero Porque claro Abandonado Horrible Pero en medio de toda esa De la mugre De caminar por ese salón Entre medio de un lugar cerrado Con cosas ahí y demás Pregunté yo por una escalera Porque no daba la dimensión De que fuera eso para un segundo piso Y por no sé por qué razón Realmente no lo desconozco El por qué Había una escalerita así Chiquitita En forma de caracol Que iba A un pequeño altillo así Entonces Digo, se puede Me hice con cuidado Porque hace mucho que no se sube ahí Pero era escalera de metal O sea, digo Se va a contar bien Subimos con cuidado Una mugre Y cuando abrimos ahí Era una piecita así Fea Sin mayor sentido De por qué Una propiedad tiene eso Y vais a ver por qué Y se nos ocurre Declarar lo siguiente Es el lugar perfecto Para una radio Para el estudio de una radio El día jueves Fui a la inauguración Del estudio de la radio Ahí Y vieras que bonito El estudio Maravilloso Precioso Tenga cuidado De lo que usted habla Lo que usted dice Cuidado De lo que usted declara Crea en la dimensión De fe Que usted camina Usted está Yo quiero Estar en un ambiente De fe ¿Por qué algo Se tiene que soltar Que todavía no se soltó? Crea en el nombre De Jesucristo Créalo por la fe Y actúe No vino solo Se ha trabajado 25 meses Porque hay un contacto De 36 meses Y van 25 consumidos Pero se ha trabajado duro No fue fruto de la magia Unos visionaron Otros llevaron adelante El proyecto Y gente que trabajó ahí De hecho Yo no he trabajado nada Para eso Más que apoyar Pero yo no he puesto Ni un clavo Pero he ido a disfrutar El beneficio Me acompañó Jorge Elina Y su esposo Claudio Y ahí estaba El pastor Miguel Y Alex Hice un trabajo Extraordinario Y toda la gente Pero ahí estaba saliendo En la emisora Tenga cuidado Con lo que usted declara Soy un burro No puedo Soy inútil Me muero de hambre Tenga cuidado A nadie me quiere Esta iglesia no sirve Cuidado 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 Yo le sugiero Siempre hablamos Con mi esposa algo No nos deja de sorprender El poder Que tiene la confesión Y lo que la gente dice Cuando usted ofende Y blafema Al Espíritu Santo Cuidado Cuidado Yo he visto gente Que ha maldecido La obra de Dios Hoy verla En un estado De postración Absoluto Absoluto Dice Dios Yo digo Señor Cuidado De los maldecidores Porque le llega Su hora Usted sea Lo que bendice En el nombre Declaro que se levanta Una generación Que bendice Su tierra Usted vuelva A bendecir A declarar Palabras Claro Usted no puede Bendecir lo que Dios No bendice Eso está claro Se entiende Pero en lo que usted Respecta Sea un hombre Una mujer De bendicio En el nombre De Jesucristo Señor oro Que milagros Se suelten hoy Pídale ahora Este momento En el nombre De Jesús Esa casa propia El vehículo Los estudios La consagración La multiplicación Que se suelte La gracia Que venga La unción Esa oportunidad Que estás esperando Que venga En el nombre De Jesús Padre yo lo pido Ahora Yo lo veo Lo veo Y llamarás A gente Que no conociste Y vendrán Del norte Del sur Del este Del oeste Declaro Que los hijos Pródigos Vuelven a la casa Que salen Del chiquero Y vuelven A la casa Lo veremos Lo veremos Lo veremos Lo veremos Lo veremos Lo veremos El nombre El nombre La gracia Que no conociste La gracia Que no conociste Lo veremos Que no conociste Lo veremos Lo veremos Lo veremos Un saludo Gracias por ver el video.